Con motivo de la reciente concesión de la medalla de la ciudad al filósofo de origen coineño Javier Muguerza, la Fundación García Güera, con la colaboración del Área Municipal de Cultura, ha organizado una nueva muestra con libros y ediciones de la obra del autor. La exposición puede verse en la entrada de la Casa de la Cultura. Coincide además esa distinción con el 80 cumpleaños que se produce este año de 2016. Nos había parecido, uniendo ambas cosas, ofrecer a nuestros paisanos una pequeña muestra de sus libros y publicaciones, y nada mejor que el lugar, que la propia biblioteca de Coinc. La Concejalía de Cultura invita a todos los vecinos de Coinc a que se acerquen a la Casa de la Cultura a conocer la importante obra del filósofo Javier Muguerza. Para que vean qué personas más interesantes, más creativas, agradecemos a la Fundación la iniciativa y como siempre encantados de apoyarlos y de que tengamos la posibilidad de admirar a un personaje tan interesante y tan importante para el mundo de la cultura, en este caso para el mundo de la filosofía, a nuestro paisano ecoineño Javier Muguerza.